Ok, muy bien. Pues ahora sí, buenas tardes. Vamos a comenzar, muchachos. Vamos a comenzar. Sí, y bueno, pues, geografía. De hecho, geografía lo vamos a ver en dos sesiones. Es una materia, bueno, es una asignatura que viene poca información, viene poquita información adelante. Buenas tardes. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Este... No, pues, no me deja avanzar. Ok, y bueno, pues empezamos. Bueno, aquí vienen unas pequeñas definiciones, unas pequeñas definiciones de lo que es la geografía, ¿sí? Y bueno, pues básicamente vamos a entenderla como una ciencia, al igual que las matemáticas, al igual que la física, al igual que la química. Si viene siendo una ciencia, pues porque el conocimiento pues se ha comprobado, el conocimiento se ha comprobado, y ese conocimiento, al igual que todas las materias, este... Se puede ir modificando o renovando o transformándose, ¿sí? Entonces, pues bueno, y en este caso, pues, la geografía también, pues, habla con las relaciones con nuestro entorno, ¿sí? Este... Nuestro hábito, la tierra, ¿sí? Y bueno, nosotros, desde que tú te levantas, desde que tú te levantas, pues, formas parte de este espacio, o estás incluido dentro de este espacio geográfico. Ahí está bien, gracias, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿ok? Y bueno, aquí nada más básicamente lo primero que te muestro es esta parte, nuestra posición de la tierra con respecto al sistema solar, ¿sí? Con respecto al sistema solar, este... Pues bueno, ocupamos la tercera posición. Estamos en una posición que nos permite que exista vida como la conocemos nosotros, vida como tú la conoces, vida animal, vegetal, humana, ¿sí? Gracias a esa posición en el sistema solar, pues, tenemos este... Esta vida en nuestro planeta, lo que conocemos, lo que conocemos, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso nos permite... Eso nos permite, entonces, que nosotros también tengamos vida, ¿sí? Y bueno, uno de los conceptos más importantes y que viene siendo el estudio de la geografía, pues viene siendo el espacio geográfico, ¿sí? Que viene siendo todo ese espacio que nos rodea, todo ese espacio en el que tú haces tus actividades diarias, donde interactúas con las demás personas, con la naturaleza, ¿sí? Y ese espacio geográfico, pues obviamente está totalmente ya humanizado, ¿sí? Hay espacios geográficos que están totalmente naturales, son totalmente naturales, ¿sí? Pero hay espacios geográficos que son... Ya está totalmente humanizado, ¿sí? Me refiero a las ciudades, a las... Pues este... A las colonias donde se establecen las comunidades o las sociedades. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un espacio geográfico, ¿cuál sería? ¿Dónde haces tus actividades diarias? En mi cuarto. ¿No la escuché, joven? ¿En mi cuarto? ¿En su cuarto? ¿En su cuarto sí la escuché? Bueno, sería su casa, su casa, ok, su casa. A ver, ¿dónde más...? La escuela es correcto, tu escuela, sí, por ejemplo, creo que... Creo que no todos están en la cuarenta y seis, ¿no todos están en la cuarenta y seis? ¿Dos? No, ¿usted de qué escuela está? La cincuenta y cinco. ¿Cincuenta y cinco? Sí. ¿Cincuenta y cinco, ese es su espacio geográfico, la cincuenta y cinco, la cuarenta y seis? ¿De qué otra secundaria hay aquí? ¿De la secundaria y veintinueve? La veintinueve, creo que por ahí escuché, ok. Entonces, la escuela también, tu casa, incluso, todos vivimos, no vivimos todos en el mismo, en la misma casa. Vives en una colonia diferente, yo vivo en la colonia Paseo de Los Ángeles. Entonces, ¿dónde vive usted, joven? ¿Batallos? ¿Batallos de San Blas? ¿En la colonia? A ver acá. ¿Ah? ¿Altamira? Altamura. A ver acá, la señorita de Morado. Sí, usted. ¿Dónde es Montero? ¿Cómo? ¿Dónde es Montero? ¿Pero esa es la calle o la colonia? Ah, sí, la colonia. La colonia, ok, muy bien. Miren, entonces, bueno, son espacios geográficos totalmente diferentes. Bueno, ok, colonias diferentes que a lo mejor pertenecen al mismo municipio, ¿sí? Entonces, bueno. Dice, ¿cuáles son estos componentes del espacio geográfico? ¿Cuáles son estos componentes del espacio geográfico? Y aquí tenemos económico, político, social, cultural y natural. Son cinco componentes del espacio geográfico. Nosotros, el ser humano, ¿a qué componente pertenecemos? ¿Cuál será? ¿Al económico, político, social, cultural o natural? Social. Al social. Nosotros representamos, nosotros, los seres humanos, representamos el componente social, ¿sí? Y aquí en la imagen, en la imagen, ¿qué puedes ver en la imagen? A ver, ¿qué se alcanza a distinguir en la imagen? ¿No ven nada en la imagen? ¿Qué vemos en la imagen? No la escuché, joven. Naturaleza. Naturaleza, ok. Se ve, obviamente, poca vegetación, se ve agua, se ven rocas, ¿sí? Y este componente, ¿cuál será? Natural, es correcto, ¿sí? El natural es aquel espacio, aquel espacio que no ha sido humanizado, que no ha sido humanizado, que solamente vamos a encontrar puros elementos naturales, como por ejemplo, el agua, la vegetación, animales, suelo, ¿sí? Ese sería el componente natural, el componente natural. El componente económico, el componente económico vendría siendo las actividades, valga la redundancia, las actividades económicas que todo ser humano hace para poder satisfacer las necesidades de uno mismo y de la sociedad, ¿sí? Básicamente me refiero, pues, que vienen siendo las personas que ya trabajan. Y tú ahorita, por tu edad, por tu edad, todavía no te toca trabajar, ¿sí? Por tu edad te toca trabajar. Yo sé que el mundo va a decir, pero yo ya trabajo, yo ya trabajo. Bueno, ¿qué? Ahí vamos a decirlo, lugares que admiten, lugares que admiten, este, que un adolescente que ya tiene catorce, quince años pueda trabajar, ¿sí? Pero, este, pues, no está sujeto a un contrato, a un salario fijo y esto. Pero, bueno, este, el económico se refiere, por ejemplo, a qué se dedica su mamá, a ver, o a su papá. ¿A qué se dedica su papá o su mamá? ¿Quién me dice? De los que están aquí en el salón de clases. ¿No sabes a qué se dedica tu papá o tu mamá? ¿A qué se dedica a ver la señorita de su adera negra? De traguilero. ¿Cómo? De traguilero. Ok, traguilero, ok. Traguilero me dijo, ¿verdad? Ok. Papá, a ver, ¿alguna otra profesión o oficio? Mecánico, maestro, ok, muy bien. Entonces, este, por ejemplo, el traguilero, el mecánico, brindan un servicio, brindan un servicio, un servicio a la comunidad, ¿sí? Este, y pertenece al área de económica terciaria, hay actividades económicas, económicas primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Este, las primarias vendrían siendo las, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la explotación forestal. La secundaria vendría siendo la industria y la terciaria vendría siendo los servicios, los servicios y el área de turismo, el área de las vías de comunicación, ¿sí? Y transporte, ¿sí? Entonces, pues, la verdad es que el ámbito económico sí son muchas actividades, o sea, abarca un gran rubro, abarca un gran rubro, ¿sí? Pero nuestro país, México, la mayor parte de la población que ya trabaja, que ya trabaja, que es económicamente activa, este, trabaja para el área de servicios, las actividades terciarias. Nuestro país, hay otros países que destacan a lo mejor en la parte industrial, hay otros países que destacan en la parte primaria, ¿sí? A la agricultura, la ganadería, la minería, ¿sí? Todo depende de la perspectiva, ¿sí? Nuestro país son las terciarias, son las terciarias, sí, son las terciarias, ¿sí? Político, el ámbito político o el componente político, ¿se refiere a qué? Se refiere, pues, a las leyes, se refiere a las leyes, se refiere a la parte de que a la normatividad de un país que debe seguir para que, pues, vamos a decir, tengamos una convivencia armoniosa. O sea, imagínate si no hubiera leyes en nuestro país o imagínate que en tu secundaria no hubiera un reglamento que seguir, no hubiera una normativa que seguir, ¿sí? Este, ¿cómo estaría la sociedad? A ver, los de allá, los de área virtual, hola, buenas tardes. A ver, dígame. Si no hubiera reglamentos, si no hubiera leyes, si no hubiera normativas, si en tu casa no hubiera tampoco ninguna regla, ¿cómo estaría la sociedad? ¿Cómo? Echa un caos. Echa un caos. Si aún así, si aún así, este, la sociedad actual está hecha un caos, imagínate nada más si no hubiera esas leyes, ¿sí? Si no hubiera esas leyes, esas normativas que lo rigen, ¿sí? En casa, lo más cercano que tenemos en casa, pues, en casa también tienes reglas o tienes normas, ¿no? Creo que no tengas normas o reglas, tienes reglas. En la escuela, tienes una normativa, ¿sí? A nivel ciudadano, a nivel, también tienes una normativa, ¿sí? Tienes los, este, pues, la parte política, así como también, pues, obviamente, todo lo relacionado con la cuestión de la, de las fronteras, de la división política, abarca este componente del espacio geográfico, ¿sí? El cultural, el cultural, pues, viene siendo las manifestaciones del ser humano. ¿Cómo nos manifestamos? A través del lenguaje, a través de nuestras creencias religiosas, a través de costumbres, a través de tradiciones, a través de la comida, ¿sí? De la gastronomía. Entonces, lo cultural viene abarcando toda esa parte que del ser humano se manifiesta, ¿sí? Entonces, pues, bueno, por ejemplo, aquí en la parte cultural, ¿sí? Este, ¿cuál vendría siendo una tradición, una costumbre a nivel nacional o a nivel local, a nivel de nuestro estado, a nivel local? ¿Cuál sería una manifestación? El día de muertos. El día de muertos sería a nivel nacional, a nivel nacional, que la verdad es que nuestro país, Latinoamérica, no es que la quiera hacer inferior, pero, pues, nosotros sí lo celebramos, ¿sí? En las escuelas, en altares de muertos, ¿sí? Fomentamos, fomentamos esta tradición, pero se celebra con mayor ahínco en la parte del centro y en la parte del sur del estado. Michoacán, Guerrero, este, Guadalajara, ¿sí? Principalmente Michoacán, ¿sí? Es un área donde, y a nivel, vamos a decirlo más, más cercano a nosotros, una costumbre, una tradición, ¿cuál vendría siendo? Como regiomontano, piensa como regiomontano, eres regiomontano porque aquí vives, aquí vives, ¿sí? A lo mejor no naciste aquí como tal, no naciste aquí como tal, pero, pues, aquí vives, ¿cuál sería una costumbre? A ver, los que están allá de aquel lado, también de forma virtual, no veo a nadie en el chat que me escriba. A ver, aquí. Las peregrinaciones. Las peregrinaciones, ándale, muy bien, es correcto, las peregrinaciones, ¿qué se hacen? Bueno, eso relacionado con la parte religiosa, los que son católicos, claro, los que son católicos, muy bien. ¿Cuál sería otra? A ver. En la gastronomía, en la comida. ¿La carne asada? La carne asada, a lo mejor el cabrito, a lo mejor no a todos les gusta el cabrito, pero el cabrito sí es una comida representativa de nuestro estado. Ya no te estoy diciendo nada más del área metropolitana, de nuestro estado, el cabrito, ¿sí? La carne asada, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿quién ha viajado o quién le ha tocado viajar hacia el centro, hacia el sur del país? ¿Allá de forma virtual? No sé, la Ciudad de México, Querétaro, este, ¿cómo te dicen que hablas? O no, o te dicen hablas igual que nosotros. O cuando llega una persona que no vive en el área metropolitana, ¿cómo hablan? ¿Sí? ¿Cómo no dicen que hablamos nosotros? No, no, no es mal. O sea, bueno, tenemos voz, ¿verdad? Te emitimos un sonido, sí, sí, pero no, no te han llegado a decir, a ver, déjame los leo acá, a ver quién me puso. Dice, a ver, dice que hablas golpeado, como si estuvieras enojado, ¿es correcto, Joab? Sí, te dicen que, ¿creen que estás enojado? Sí, sí, a mí también, cuando visito la parte del centro del país, sí, Guanajuato, sí, nos dicen que hablamos como si estuviéramos enojados. ¿Por qué estás enojado? Le digo, no, así hablo, así hablamos, le digo, así, así, así hablo, ¿ok? Incluso cuando vienen los, este, los de la Ciudad de México, ¿cómo nosotros decimos que hablan los de la Ciudad de México? ¿Nadie conoce a alguien de la Ciudad de México, del Estado de México? ¿Hablan, hablan un poco como cantado? Les decimos eso, ¿verdad? Nosotros les solemos decir porque, aun y cuando tenemos la misma lengua, el español, sí, somos mexicanos, sí, tenemos una, una, no un estilo, sino el sonido de nuestra voz por nuestra comunidad donde vivimos, ¿sí? Entonces, por eso, mmm, suena, ok, muy bien, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Son los componentes del espacio geográfico, son los componentes del espacio geográfico, ok, no me deja avanzar, bueno, déjale aquí, y bueno, también a su vez tenemos categorías de análisis del espacio geográfico, a su vez también. Bien, los otros eran componentes, estos son categorías del espacio geográfico, sí, territorio, lugar, medio, paisaje y región, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a diferenciarlos un poquito, déjame modo para acá, ¿sí? Sí, este, medio, vamos a empezar con el más fácil, medio, medio, este, el espacio geográfico se divide en medio urbano y medio rural, ¿tú en qué tipo de medio vives? Entonces, urbano, ¿por qué? Si están, se hace lo correcto, no sé quién dijo urbano, de los que están aquí presentes, pero ¿por qué decimos que vivimos en un medio urbano? Porque estamos en una ciudad y en la ciudad encontramos avenidas, encontramos hospitales, encontramos escuelas, ¿sí? Este, encontramos grandes centros comerciales, tráfico vehicular, contaminación, ¿sí? Nosotros vivimos en un medio urbano, en un medio urbano, ¿ok? Y el medio rural, pues, vendría siendo todo lo opuesto, vendría siendo todo lo opuesto, no es una ciudad, no es una ciudad, viven menos habitantes, viven menos, de hecho, el Consejo Nacional de Población nos dice que para poder determinar que es un medio rural, rural dice que debe tener menos de dos mil, o igual a dos mil quinientos habitantes, ¿sí? Y me va a decir que hay pocos lugares, sí, hay lugares, hay lugares que viven muy poquita gente, hay lugares que viven muy poquita gente, es decir, hasta ciento veinte, ochenta personas, los ejidos, ¿sí? Ejidos o los lugares, vamos a decir, los que viven en las zonas más alejadas de las ciudades, ¿sí? Entonces está, en medio, medio urbano y medio rural. De hecho, este, de hecho, en el siglo pasado, todavía en el siglo pasado, a principios, mil novecientos, estoy hablando de mil novecientos, ¿sí? La mayor parte de la población se concentraba en un medio rural. La gente en nuestro, en la parte de nuestro país se concentraba en un medio rural, ¿sí? Fue aumentando la población. De hecho, este, pues éramos menos de diez millones de habitantes, ¿sí? Estoy hablando que éramos menos de diez millones de habitantes, a principios del siglo pasado, ¿eh? A principios del siglo pasado, ¿sí? Estoy hablando de mil novecientos, ¿sí? Empezó a crecer la población, ¿sí? Empezó, empezó a crecer la población, ¿sí? Empezó a la esperanza de vida alargarse o hacerse más longeva la población, ¿sí? Y, pues, bueno, ¿ok? Y ya después, obviamente, para mil novecientos cincuenta, entre mil novecientos cincuenta y mil novecientos setenta, la población en nuestro país empezó a aglomerarse, ahora sí, a establecerse en las ciudades, ¿sí? Y, pues, bueno, ¿ok? Lugar, lugar. El lugar vendría siendo la categoría de análisis más pequeñita, más pequeñita del espacio geográfico, siempre se le asigna un lugar, perdón, un nombre, siempre se le asigna un nombre a ese lugar. Siempre tiene una ubicación sobre la superficie del espacio geográfico. Por ejemplo, a ver, los que son en la cuarenta y seis, en la secundaria cuarenta y seis, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien se sabe el domicilio de la secundaria cuarenta y seis? No lo han dicho muchas veces, pero no me lo sé. A ver, ¿qué pusieron acá? A ver. No, no vi, no, no veo que, pues, ok. ¿Cuál es? Yo, yo no más me acuerdo que es Pradera de Santo Domingo. Hasta ahí me acuerdo. Esa es la colonia Pradera de Santo Domingo. Sí, es lo que yo recuerdo, ¿sí? Este, bueno, tu colonia, te voy a decir. El lugar, por ejemplo, mi casa, mi casa, vivo en el municipio de San Nicolás, mi casa, vivo en la colonia Praderas, este, perdón, ¿cuál Praderas? Paseo de Los Ángeles y la calle es privada y las, ¿sí? Entonces, ese es un lugar, mi casa, mi casa. La secundaria cuarenta y seis, la secundaria, ¿qué me dijiste? La veinti, ¿qué? Cincuenta y cinco, la cincuenta y cinco que está ahí por teléfonos, ¿verdad? Por teléfonos, este, y bueno, ¿ok? Este, por ejemplo, también otro lugar pudiera ser una, una iglesia, un museo, ¿sí? Un museo, por ejemplo, el Museo de Historia, ¿sí? El Museo del Noreste, el Mune, el Palacio de Gobierno, la Catedral de Monterrey, la Basílica de Guadalupe, si te fijas, te estoy diciendo los nombres, te estoy diciendo los nombres de los lugares, ¿sí? O, por ejemplo, un centro comercial, ¿cuál podría ser un centro comercial? Tiene un nombre, ¿no? Nada más se le llama centro comercial. ¿Cuál? Plaza Aveña. Sendero, este, ¿ok? La Fe, Plaza La Fe, ¿sí? Pues bueno, esos son lugares, esos vendrán siendo lugares, ¿sí? Y si te fijas, el lugar se le puede, vamos a decirlo, por ejemplo, la secundaria técnica cuarenta y seis, ¿la puedo mover, la puedo trasladar? No, no se puede trasladar, o sea, ya está establecida, ya está fija, un lugar ya está fijo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué otra categoría? El territorio, el territorio se refiere a la cuestión de la división política, de la división política, por ejemplo, si hablamos de estados, si hablamos de estados, ¿sí? Eh, podemos decir, Nuevo León es un estado, ¿sí? Podemos decir Zacatecas, San Luis Potosí, o si hablamos de países, de países, Estados Unidos, este, México, Guatemala, Belice, El Salvador, ¿sí? Son territorios. Todo depende también de la escala, puede ser una escala nacional, ¿sí? nacional, ¿sí? Este, o de países. Eh, paisaje, el paisaje, el paisaje, el paisaje, sí, a su vez como el medio, también el paisaje se divide en natural y en paisaje cultural. Natural, como su nombre me lo indica, paisaje natural, puros elementos naturales, no va a haber seres humanos, no va a haber construcciones. Y en el paisaje cultural, pues, obviamente, ya intervino el ser humano, ya intervino el ser humano, vive el ser humano en un paisaje cultural. Otra característica del paisaje es que, ¿sí? A nuestra vista, a nuestra vista, sí, tiene que ser agradable a tus ojos, tiene que ser agradable a tus ojos, que sea, que posea belleza, que posee belleza, ¿sí? Eh, y la región, y la región se refiere a que tienen características homogéneas, homogéneas, ¿sí? Que el espacio geográfico posee características homogéneas. ¿Qué significa homogéneas? Sí, características similares o iguales, similares o iguales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, este, la selva lacandona está en Chiapas, ¿sí? Bueno, hay una selva que se llama la selva lacandona en Chiapas. Hay otra selva, este, otra selva en Brasil, la de la de las Amazonas, ¿sí? Aunque estén totalmente en países diferentes o en territorios diferentes, van a poseer características similares, homogéneas. ¿En qué se van a aparecer? En su flora, en su fauna, en su clima, ¿sí? A eso me refiero con las características homogéneas, que son características similares, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el, el inciso A, el inciso, la imagen A, ¿qué categoría representa? Esta es la A. ¿Un lugar? Territorio, un territorio. Acuérdate que aquí, aquí vemos, no se ve todo México, pero sí, aquí hay muchísimos lugares, aquí hay muchísimos lugares, ¿ok? Territorio, ¿ok? A ver, el inciso B. Paisaje. Puede ser un paisaje, sí, paisaje es correcto. ¿Paisaje natural o cultural? ¿Cuál? Natural, un paisaje natural. El inciso C. Un lugar. Un lugar, muy bien, gracias Gilberto. Entonces, es un lugar, es una iglesia, es una iglesia, es un lugar. El inciso D. No. Medio. Medio, 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 es una, se ve una ciudad, una parte de una ciudad, medio, urbano. Y el inciso E. Paisaje. También puede entrar como paisaje, también este como un paisaje cultural. Aunque vemos naturaleza, pero ya vemos edificios, ya vemos hoteles, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está, ¿sí? Le continúo. Ok, muy bien, le continúo. Entonces, este, la Tierra, o también llamada la geósfera, sí, también llamada la geósfera, se compone de diversas capas, se compone de diversas capas, ¿sí? La Tierra se compone de diversas capas, ¿sí? Aquí está, atmósfera, atmósfera, hidrósfera, me muevo para acá, hidrósfera, biosfera, litósfera, ¿sí? Está nuestro, nuestro planeta Tierra está compuesto por varias capas. Y estas capas, a su vez, se subdividen. Y estas capas, a su vez, se subdividen. No creas que, ah, sí, este, ellas son las únicas. No, estas capas, a su vez, se subdividen, ¿sí? Vamos a empezar, ya le doy, a ver. Aquí está. Tengo aquí está, esta, esta dice, la litósfera. La litósfera es la capa, es la capa, este, sólida o rígida de la Tierra. Capa sólida o rígida de la Tierra, ¿sí? Está compuesta por la corteza terrestre y parte del manto superior, o el manto superior, ¿sí? Y sabemos, yo creo que alguna vez, este, lo viste en la primaria, o lo mejor te acuerdas de cuando estabas en primer grado, porque nada más geografía la tuviste en primer grado, ¿sí? Nada más primer grado. Entonces, este, hay una estructura interna, ¿sí? De la Tierra, la que viene siendo la corteza terrestre, el manto y el núcleo, ¿sí? Y estos, a su vez, tienen más capas, ¿eh? No crean que son las únicas capas, maestra. O sea, no, tenemos más capas, ¿sí? Pero la litósfera, si te fijas, ¿sí? Mira, aquí está la capa, se ven un poquito de montañas, ¿sí? Se ven los cuerpos de agua que están sobre esta capa que están. Y nosotros, las grandes ciudades, las grandes ciudades o la población, tiene contacto con esta capa, con la corteza terrestre o también llamada la litósfera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí tenemos esta. Y bueno, la litósfera, ¿sí? Esta, toda esta, toda esta capa de la Tierra, capa sólida, a su vez, a su vez se divide en bloques llamados placas tectónicas. En bloques llamados placas tectónicas, ¿sí? Que, que viene siendo básicamente, pues, la corteza terrestre. Que viene siendo básicamente la corteza terrestre. Pero esa corteza terrestre está fragmentada en bloques llamados placas tectónicas, ¿sí? ¿Por qué te digo fragmentada? ¿Qué entiendes por la palabra fragmentada? ¿Cómo? ¿Que se encuentra en distintas partes? Que se encuentra, ok, que está formado por diferentes partes o está en pedazos. Así es. O sea, lo que tú pisas, bueno, por ejemplo, las casas, las avenidas, las calles, las casas, todas las ciudades están sobre esa corteza terrestre, sí. Pero la corteza terrestre está fragmentada o dividida en pedazos. Y esos pedacitos, como dice el compañero, se le llaman placas tectónicas, ¿sí? Y estas placas tectónicas se relacionan ¿con qué? Con los fenómenos llamados la sismicidad y el vulcanismo. La sismicidad y el vulcanismo. Hay una teoría llamada la teoría de las placas tectónicas. Pero cuando decimos teoría, ¿qué significa? Cuando decimos la palabra teoría. ¿Qué más está comprobado? No, es que no se está comprobado. Sí se han hecho estudios, pero se sigue en un proceso de investigación. Sí, todavía sigue un proceso de investigación. Pero esta teoría de las placas tectónicas, ¿sí? Es lo más cercano, vamos a decirlo, la información que se tiene, ¿sí? Es lo más cercano a lo que se vive en la época actual cuando hablamos de sismiciado y vulcanismo, ¿sí? Entonces, pues bueno, ok. A ver, ¿qué pusieron aquí? ¿Qué es más una idea? Pues, si es una idea, si es una información, si es un conocimiento, sí. Pero que todavía se sigue en proceso de investigación, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Nosotros, esta teoría de las placas tectónicas nos dice que, ¿qué? Que existen diferentes movimientos de las placas tectónicas. Sí, existen diferentes movimientos de las placas tectónicas, ¿sí? Entonces, este, hay un movimiento, ¿sí? Este, convergente, transformante, ¿sí? Que origina lo que nosotros le conocemos como los sismos, ¿sí? Le conocemos como los sismos, ¿sí? Ese movimiento brusco de la corta terrestre. Y los sismos, muchachos, los sismos, es una manifestación de la Tierra, ¿sí? O sea, no, la Tierra, así como tú te manifiestas, tú hablas, ¿sí? Tú tienes creencias, la Tierra también se manifiesta. La Tierra se manifiesta de forma natural. Y una de esas manifestaciones, pues, viene siendo la sismicidad y el vulcanismo, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Y la otra capa es esta. Esta es la capa de la atmósfera. Atmósfera. Y esta sube, fíjate, se divide en otras capas. Mira, aquí están. Tropósfera, estratosfera, mesósfera, termosfera. Atmósfera y exósfera. O sea, esta sube se divide, ¿sí? Ok. Pero todo esto vendría siendo la capa de la atmósfera. De la atmósfera. Sí. Atmo. Atmo significa gas. Gas. La atmósfera viene siendo la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Capa gaseosa que envuelve a la Tierra, ¿sí? Gaseosa. Gaseosa que envuelve. Si te fijas aquí, dice, ¿desde dónde se extiende? ¿Sí? Desde los cero kilómetros, o sea, desde el suelo, hasta confundirse con el espacio exterior. Estamos hablando más de mil kilómetros, ¿sí? ¿Sí? Este, hasta confundirse con el espacio exterior, ¿sí? Entonces, bueno, esa atmósfera, esa capa gaseosa, ¿dónde está esa capa gaseosa? ¿Dónde está esa capa gaseosa? A ver, dígame. ¿Se encuentra en el cielo? ¿No nada más se encuentra en el cielo, Gilberto? ¿Manda? ¿No? Porque la, la atmósfera, la atmósfera se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. Y nosotros ocupamos el oxígeno para poder respirar. Entonces, ¿dónde está esta capa de la atmósfera? En todos lados. En todos lados. En todos lados. O sea, aquí, aquí en el salón, allá en la casa de, de, de Gilberto, que es el que ahorita escuché que participó, ¿sí? Ahí en la casa de tu mamá, también ahí hay atmósfera, ¿sí? Este, porque nos permite que haya vida en nuestro planeta, permite que nosotros podamos respirar, ¿sí? Obviamente se compone otros gases, hay gases contaminantes, dióxido de carbono, claro, sí, pero se compone principalmente por nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno permite, permite, pues la vida vegetal, básicamente realizar los procesos de, para su reproducción, de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, bueno, este, dice aquí, fíjate, 500 kilómetros, sí, se extiende más allá de los 500 kilómetros, sí, más allá de los, hasta confundirse con el espacio exterior, sí. Ojo con esto, a mayor altura, a mayor altura, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Hay menos oxígeno, hay menos O2, sí, hay menos oxígeno, a mayor altura, el oxígeno va a ir disminuyendo, por eso se concentra principalmente en estos, en la primera capa de la atmósfera, que se le llama la tropósfera, ¿sí? Entonces, bueno, hay más capas, sí, mira, aquí dice la capa de ozono, aquí lo ven, si lo alcanzas a ver, la capa de ozono, ¿sí? La que permite, es una capa, como su nombre lo indica, el ozono, capa de ozono, que permite filtrar los rayos ultravioletas del sol, ¿sí? Permite filtrarlos, de tal manera, es una capa de protección, es una capa de protección para nosotros, para nosotros. Prómate, digo, o sea, digo, la verdad es que nuestro planeta Tierra tiene las condiciones necesarias para que, para que exista vida, ¿sí? Para que exista vida. Está, hace, ya sé que van a ver, vi una película, nunca la había visto, nunca la he visto, no, nunca la había visto, pero se llama La Otra Tierra, no sé si alguno la ha visto. Se llama La Otra Tierra, no, no, nadie la ha visto, bueno, me tocó verla el fin de semana, dije, vamos a ver qué tal está, pues resulta que en esa, es, 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 es mucha, es mucha ficción, muchachos, es mucha ficción, ¿sí? Porque yo me quedé, ¿cómo? Resulta que existe, en esa película, existe, este, está la Tierra, la gente vive en el planeta Tierra, pero encontraron un planeta semejante a la Tierra, ¿sí? Y empiezan a hacer estudios y empiezan, sí, la película transcurre en que pasaron como 10 años, ¿verdad? En que la, la empiezan a hacer estudios y a observar y resulta que es igualita a la Tierra, y resulta que es igualita a la Tierra. Resulta después también que en la Tierra, que en esa, en esa otra Tierra existen los mismos seres humanos, es decir, existe otro tú, otro yo, sí, está, está un poco, un poco extraña la película, pero me llamó la atención, este, porque empieza, empieza, empieza la, vamos a decirlo, la Tierra 1, la que ya existía, ¿sí? Quiere visitar la Tierra 2, la otra Tierra, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ahí está la trama, pero bueno, ahí me llamó, me parece muy interesante, pero lo que quiero llegar con esto es que nosotros tenemos las condiciones necesarias para que exista vida en nuestro planeta, ¿sí? Sí. Eh, ¿qué otra? A ver, déjame la, bueno, aquí está, ¿sí? Dice, el agua, la hidrósfera, la hidrósfera, hidro viene de agua, hidro viene de agua, entonces, este, la Tierra, la Tierra está, está cubierta de agua, tres cuartas partes de la Tierra, el setenta y cinco por ciento de la Tierra está cubierto de agua, por algún cuerpo de agua, océanos, mares, ríos, lagos, ¿sí? Está cubierto de agua. Ahora, ese setenta y cinco por ciento que viene siendo el cien por ciento, porque es la totalidad del agua, ¿sí? Fíjate lo que nos dice aquí, el noventa y siete por ciento, el noventa y siete por ciento es agua salada, o agua oceánica. Agua salada, agua salada, y lo que resta ese tres por ciento es agua dulce, o agua, o también es llamada agua continental, agua continental. ¿Cuál es el que usamos? El noventa y siete por ciento para consumo humano, para consumo humano, o el tres por ciento? El tres por ciento. El tres por ciento de agua dulce. El tres por ciento de agua dulce. El problema es que mira, mira cuántos habitantes somos. somos más, somos más, somos más de siete mil millones de habitantes, somos más de siete mil millones de habitantes, ¿sí? Esa es la problemática, esa es la problemática, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, qué nos pasó el, el, el año pasado? El año pasado, el año pasado, por allá de, a mayo, junio, julio, a ver si te acuerdas, ¿qué pasó el año pasado? No había agua. Había un riesgo, había una sequía, había una sequía, ¿sí? A lo mejor usted me va a decir, ay, profe, no, nosotros, en mi casa siempre hubo agua. Bueno, porque tu papá se previó, ¿verdad? Tuvo, eh, pues diseñó la casa y, bueno, este, compró un tinaco, tenía una cisterna, no sé, ¿sí? Pero hubo personas que sí les tocó batallar mucho con esta parte del agua, ¿sí? Porque empezó a, hubo recortes de agua, hubo recortes de agua, ¿sí? Colonias que le, que le recortaban el agua hasta quince días, si no es que más, si no es que más. ¿A quién le tocó ir a buscar agua? De aquí, los que están aquí o de los que están en la forma virtual. ¿Quién salió a buscar agua con sus papás o sus hermanos? ¿A dónde iban a buscar agua? Al parque. ¿A dónde más les tocó? No, a nadie más le tocó salir a buscar agua. Bueno, este, no, yo recuerdo, sí, la verdad es que en mi, en mi colonia, en mi colonia sí la recortaban así literalmente, se iba un día completo, completito y venía dos días y otra vez se iba, o a veces hasta dos días no la quitaban, ¿sí? Y regresaba dos días. Pero, digo, hubo colonias mucho más afectadas, mucho más afectadas, ¿sí? Donde, pues, hasta, no, no, no eran días, eran semanas, eran semanas, ¿sí? Que padecían esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, la parte del agua, ¿sí? Entonces, pues, esta parte, este, sí es bien importante que queremos conciencia. Queremos una conciencia de que el agua, ¿sí? Es para todos, o sea, es para todos, no nada más, es para mí, nada más, no, es para todos. La compartimos, la compartimos. Lamentablemente, la distribución del agua no es equitativa, ¿sí? ¿A qué me refiero que no es equitativa? Que no es igual, no es igual. Sí, hay personas que les toca ir a buscar agua a lugares muy alejados, ¿sí? Hay personas que simplemente en su casa ahí tienen agua, ¿sí? Pero, este, la distribución del agua es muy, muy desigual, ¿sí? Está muy desigual, ¿sí? Y, obviamente, pues, también sabemos que hay países más poblados que otros, ¿sí? Hay países más poblados que otros que ocupan mayor recurso, que ocupan un mayor recurso, ¿sí? Que ocupan mayores recursos, ¿sí? Entonces, bueno, este, aquí dices siete mil millones, somos más de siete mil millones de habitantes. Entonces, fíjate, en el siglo pasado, me vuelvo al siglo pasado, por allá de mil novecientos cincuenta, mil novecientos cincuenta. Yo sé que ni tú ni yo habíamos nacido. A lo mejor ni tus papás habían nacido, ¿sí? Pero, apenita si llegábamos a los tres mil millones de habitantes, ¿sí? Estamos hablando mil novecientos cincuenta, del siglo pasado, ¿sí? ¿Qué sucedió con la población? En menos de setenta años, se dobleteó, superó, ¿sí? Se dobleteó, o sea, somos mucha gente, somos demasiados. De hecho, este, lo que yo tengo trabajando con, con geografía, ¿sí? Cuando hacemos una actividad sobre los países más poblados del mundo, ¿sí? Este, hasta, vamos a decirlo, hasta el año pasado, hasta el veinte veintidós, ¿sí? La estadística nos decía que China era el país más poblado, ¿sí? Que China era el país más poblado, ¿sí? Estadísticas más recientes, más recientes, ya no nos dicen que, que China es el país más poblado, ¿sí? Ya ahora la, la situación va cambiando, va cambiando, ¿qué pasó? Ahora India, va, va, está sobrepasando, está sobrepasando a China, que China por muchos años, por muchísimos años, había sido el país más poblado del mundo, ¿sí? Entonces, este, ¿qué está pasando? Fíjate nada más a cómo es que, este, había una gran diferencia, aquí no traigo todas las estadísticas o los números para que me puedas entender, la verdad es que en India se creció de forma muy acelerada la población, ¿sí? Sí, ¿por qué crees que la población crece de una forma muy desmesurada o muy acelerada? Porque tienen muchos hijos. Porque tienen muchos hijos, ok, tienen muchos, ¿sí? ¿Por qué, por qué más? Porque cada vez hay más personas. Sí, hay más personas, ¿pero por qué hay más personas? ¿Qué necesita la población saber para no tener hijos? A nada. ¿El uso de anticonceptivos? Exactamente, el uso de métodos anticonceptivos, ¿sí? El uso, y lamentablemente, ¿qué quiere llegar con esto? Que, por ejemplo, en India, que está sobrepasando, sobrepasando los niveles de población de China, ¿sí? Este, la cuestión de los métodos anticonceptivos no es una información que se difunda en la población, ¿sí? El servicio de salud es deficiente, los métodos anticonceptivos no se, no se, este, difunden como debe de ser, no hay una planificación familiar, ¿sí? Entonces, este, este tipo de cultura, ¿sí? Sobre la planificación familiar, sobre el uso de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Este, pues bueno, es una parte que la población también debe de conocer, tiene que tener acceso a esta, a esta información y a estos métodos anticonceptivos, ¿sí? Entonces, para terminar el día de hoy, ahorita trabajamos con una actividad, ¿sí? Dice, la biosfera. La biosfera, ¿bio qué significa? Bio. Bio significa vida. Bio significa vida. Entonces, este, esta es la otra capa de la Tierra, esta es la otra capa de la Tierra, pero la biosfera se compone por, fíjate lo que dice, por parte de la atmósfera, por parte de la hidrósfera y por parte de la litósfera, ¿sí? O sea, la biosfera, la biosfera se compone por estas tres capas, no por la totalidad, sino por la parte donde hay vida, donde hay vida, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la hidrósfera, a mayor profundidad, a mayor profundidad en los océanos y en los mares, ¿qué va pasando con la vida animal y vegetal? ¿Cómo? Se empieza a escasear, se empieza a escasear, ¿sí? ¿Qué sucede en la litósfera, en la litósfera, sí? A mayor altura se pueden, se pueden establecer grandes ciudades, a mayor altura, estoy hablando a más de siete mil, ocho mil metros, ¿podrán establecerse ciudades? No, no, ¿sí? En la atmósfera es lo mismo, si en la atmósfera a mayor altura, ¿qué te dije ahorita, qué te dije con respecto al oxígeno? ¿Qué pasaba con el oxígeno? No. No sé, no se va acabando, se va escaseando, se va escaseando, se va escaseando, ¿sí? Entonces, pues esa es la situación, ¿ok? La biosfera, repito otra vez, se compone por atmósfera, hidrósfera y litósfera, ¿sí? Y obviamente en esta capa llamada biosfera, ¿qué va a haber? Vida, vida animal, vida vegetal y vida humana. O seres vivos, vamos a encontrar seres vivos, ¿sí? Entonces, a ver, y porque una pregunta aquí, en la hidrósfera, en la hidrósfera, ¿por qué a mayor profundidad va a empezar a escasear la vida animal y vegetal? ¿Por la presión del mar, del agua? De hecho, acuérdate que el agua, dice H2O, se compone de oxígeno también, pero no. ¿Por qué? ¿Qué va pasando conforme mayor profundidad, mayor, mayor cantidad de metros bajo el nivel del mar? ¿Cómo? Hay poca luz. Hay poca luz. ¿Cuál es esa luz? La del sol. Empieza a escasear la luz solar, ¿sí? Esta es la razón principal por la cual empieza a escasear, o empieza a ver, o a escasearse la vida animal y vegetal, ¿sí? O la vida marina, la vida marina, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. A ver, antes de retirarnos, a ver. Abre tu libro en la página 124. En la página 124. Página 124. Vamos a contestar las preguntas de la página 124 y 125, ¿sí? Profe, no lo vimos todo ahorita, ¿no? Ya sé que no lo vimos todo ahorita, no lo vimos todo, vimos algunos conceptos, ¿sí? Este, pero bueno. Viene un cuestionario, chicos. En la página 124 y 125, ¿sí? Pero viene la respuesta de aquí. Ya te viene dando las respuestas, ¿ok? Vamos a ir contestando. Los que están aquí, si quieren se pueden reunir en equipo, ¿sí? O con mi compañero, con el vecino, para más rápido, para más rápido. Los que están de forma virtual pueden ir poniendo las respuestas por uno. Uno y la respuesta. Dos y la respuesta, ¿ok? A ver, lo que resta de la clase. Hacemos esta actividad. De hecho, nos quedan cinco minutos. Cinco o seis minutitos. A ver, las que alcanzamos a contestar, por favor. ¿Me puedo mover con mi compañero de lado? Mi compañera de lado. No te va a morder tu compañero ni tu compañera. No te muerde. ¿Puedo voltearme? ¿Ok? Los que estén allá de forma virtual, chicos, pueden ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Bueno, nomás por uno y la respuesta. Dos y la respuesta. Pues es que ya vienen las respuestas, corazón. Ah, la torre. Ya se acabó, Vico. Bueno. Bueno. Ok. Sí. Este, me... Le pongo de tener grabación, ¿verdad? G campus. Tres. Tres. Tres.